El sector minorista de pescados y productos congelados está de enhorabuena. A partir de ahora va a disponer de una herramienta informática que le va a permitir conocer si su establecimiento cumple con las normas de higiene necesarias. Todo un avance para el sector a la hora de buscar la máxima calidad, como nos explica Gonzalo González, presidente de Fede Pesca, la patronal del sector. El poder tener en cada momento en un registro y tocando un botón, aunque a muchos les cueste todavía modernizarse a nivel informático, será una herramienta importantísima para tener en cada momento las cosas buenas y las pocas cosas malas que se puedan hacer. La nueva herramienta informática ha sido desarrollada por la patronal del sector en colaboración con el FRON y el Fondo Social Europeo. De acuerdo con los datos de Fede Pesca, son más de 11.000 los establecimientos que pertenecen a esta asociación. Unos comercios minoristas cada vez más dinámicos, que ya no se conforman con vender pescado, sino que también apuestan por informar a sus clientes de sus cualidades nutricionales y de la forma de cocinarlos.